Cuando me asalta el recuerdo de ti, siento en el alma mortal soledad Y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí Toda mi amargura parece decir Vuelveme a querer como antes me querías Vuelveme a besar, igual que tú lo hacías Porque sin tu amor, alero de mis besos Se marchitará mi corazón Hay que revivir las rosas deshojadas Vuelveme a querer, porque tendrá que ser Piensa que te adoro, mira como yo Tenme compasión, vuélveme a querer, mucho más que ayer Hay que revivir las rosas deshojadas Vuelveme a querer, vuélveme a querer Vuelveme a querer, porque tendrá que ser Vuelveme a querer, cuándo es lo que cuando tú no es lo que eres Vuelveme a querer, cuándo es lo que tú no es lo que eres Vuelveme a querer, muy bien